Música Hola, hola, bienvenidos al canal Hoy les traigo una receta Que es para hacer los tamalitos Espero que se queden a verla Y que les guste Vamos a necesitar la maseca Para tamales Es esta Yo la compro en Walmart, pero también hay en la hornera Y en Soriana Vamos a necesitar Dos cucharadas de polvo para hornear Vamos a utilizar Estas hojitas para tamal Que ya las venden en las tiendas Vienen así Ya saben, son las hojitas De los elotes secas Seis tazas de agua tibia Si ustedes van a usar Hacer la mitad nada más de la masa Van a usar entonces Solo tres tazas de agua tibia Vamos a necesitar También manteca de cerdo Yo tengo aquí medio kilo Pero pues eso ya depende De la cantidad de masa Que ustedes quieran hacer Por ejemplo Yo voy a hacer el kilo completo Que es toda esta Que ya les mostré Entonces voy a usar el medio kilo Pero si ustedes van a hacer Medio kilo de masa Pues solamente van a usar Un cuartito Que es la mitad de lo que yo Les estoy mostrando aquí Yo los voy a hacer Verdes Y de rajas Entonces yo voy a estar Utilizando Salsita verde Esta la hice solamente Cociendo tomate Y chile serrano Y ya lo molí Esta es la salsita roja Para los de rajas Este solamente Herví jitomate Y también dos o tres Chilitos serrano Y lo molí Este igual es para las rajas Son las rajas de chile cuaresmeño Y tiritas De cebolla Para este de rajas Voy a estar utilizando Quesito Oaxaca También pueden ustedes Usar queso panela Y por último El pollito Para los verdes Yo utilice pierna y muslo Pero si ustedes gustan Y tienen Pechuga Pues la pueden utilizar Lo primero que vamos a hacer Es poner a remojar Las hojitas de tamal Las vamos así a separar Y las metemos En una cubeta con agua Sacamos Las despegamos un poquito Y las vamos metiendo al agua En un recipiente Vamos a agregar nuestra manteca Es importante que este Este a temperatura ambiente Para que este un poco Aguadita No este tan Tan dura Yo voy a usar La batidora Pero también Se puede hacer a mano Nada más que si es más Pesado Y un poquito tardado Ya que nuestra manteca Está así suavecita Le vamos a agregar Nuestra manteca Así para que vean ustedes Si no No van a ver nada Le vamos a agregar La cucharada de polvo Para hornear Yo se la pongo así Porque así me hizo un poquito Durito Y para desbaratarlo Pero es una cucharada Listo Ahora vamos a ir incorporando Poco a poco El agua tibia Son las seis tazas Vamos a ir achurrando Para que se vayan integrando todo Le agregamos más Agua tibia No lo vamos revolviendo para que se integre la masa que queda seca todavía vamos integrando y como vayamos sintiendo le vamos agregando el agua tibia pero primero es importante revolver bien antes de echarse la toda ya voy a meter las dos manos seguimos amasando miren esta es la consistencia todavía está un poco seca así es que pues le vamos a agregar otro poco de agua y volvemos a amasar lo terminamos de mezclar con las manos yo ya no lo voy a agregar más agua me sobró como una taza de agua pero pues ya es diferente en cada quien por eso es importante que se le vayan midiendo de poco a poco debe de quedar así pegajosita muy esponjadita también y húmeda no debe de quedar seca ni dura muchas hacen la prueba de echar un trocito de masa en agua y se supone que si flota ya está la masa pero a mi nunca me ha flotado la verdad miren ya bien siempre se hunde pero si salen los tamales ya es la tercera vez que los hago y siempre me han salido muy bien así es que ustedes no se preocupen si no sube así los vamos a hacer y van a ver que van a quedar muy bien también se me olvidó decirles hay que agregarle una cucharada y media de sal ya si ustedes van a hacer dulces antes de echarle la sal aquí dividen la la masa y pasen en otro moldecito la cantidad que ustedes quieran hacer de tamales dulces y a ese en vez de echarle la sal le van a echar dos cucharadas de azúcar y ya pues esos los pueden hacer de chocolate yo los hago a veces o rosas de pasitas como ustedes quieran bueno pues listo ahora vamos a hacer los tamales vamos a tomar de las hojas de elote todavía deben de estar en el agua vamos a tomarla le sacudimos ahí mismo en la cubetita el exceso de agua van a ser del tamaño que ustedes gusten a mi me gusta hacerlos chiquitos no tan grandes bien tomamos una cucharada de masa y le extendemos en la hoja no debe de quedar ni muy grueso ni muy delgado debe de quedar más o menos me gusta extenderlo con los deditos obviamente muy limpios y por ejemplo este va a ser verde vamos a tomar pollito se lo ponemos igual la cantidad que ustedes gusten hay personas por ejemplo a mi abuelita le gusta poner a veces un pedazo de de alita o un pedazo de guacal ya sea gusto de cada quien a mi esposo no le gustan entonces pues los hacemos de pollo deshebrado como les digo yo usé piernita y muslo y le vamos a agregar la salsita verde también la cantidad que ustedes quieran a mi me gusta ponerle muchas porque no me gusta que queden secos ya que está agarramos y enrollamos metemos una parte abajo la otra arriba y esto lo doblamos hacia abajo y así queda nuestro tamal y ahorita voy a hacer otro para que les quede más claro lo vamos a poner aparte tomamos otra hojita de las de los tamales si están muy delgaditas como esta o que está rota se la ponen doble miren ajá volvemos a agarrar como les digo yo me acomodo más agarrándolo con las manos a mi me gusta hacerlos chiquitos pero les repito del tamaño que ustedes gusten listo ahora le voy a poner quesito oaxaca le voy a poner sus rajas de cuaresmeño sus tiritas de cebolla y sus cucharadas de la salsa roja igual la cantidad que ustedes quieran miren y nuevamente doblamos doblamos y para dentro así miren para que no se caiga la salsita y así vamos a hacerlos todos vamos a ir acomodando los tamales en una vaporera a la cual le vamos a poner agüita abajo que no traspase el agua a los hoyitos y las vamos a ir acomodando paraditos así miren ya pues entre más sean más se van a ayudar a detenerse para que no pase eso y se caigan miren ya están todos los tamales en la vaporera ahora lo que vamos a hacer es taparlos con unos trapos de los que sean yo voy a usar estos que que venden en el 3B pero están nuevos miren ahí está uno otro que queden bien tapaditos y encima le vamos a poner una bolsa de plástico o algún plástico que tengan están tapándolos muy muy bien para que no se escape el vapor miren vamos a poner bien la bolsita así y lo vamos a tapar y les vamos a prender el fuego a fuego medio y los vamos a dejar una hora y los vamos a checar miren ya pasó hora y media los voy a checar quitamos así solo le bajamos la lumbre al mínimo y sacamos un tamalito con unas pinzas déjenme por las pinzas miren ya saqué este tamalito lo abrimos para checarlo dicen que si se despega de la hoja es que ya están pero yo digo que es mejor tocarlos y ver miren ya parece que ya está listo no aprobamos parece que se siente que ya está cocido miren les muestro que así queda ya solo nos queda pues comérnoslo con un rico atolito que preparemos espero que les haya gustado que hagan la receta que me comenten que les pareció a lo mejor a lo mejor se les hace muy pesada a lo mejor se les hace fácil no sé ustedes digan en los comentarios y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.